Vamos a tuitear, vamos a tuitear, vamos a tuitear, tiar, 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 tiar Hasta que estalla el sol, el poquito que haría Hasta que estalla el sol, la noche no es a sabiduría Hasta que estalla el sol, el mismo que te diga Hasta que estalla el sol ¡Abrina esa casa! 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 Yo tengo un pajarito Chiquito y juguetón ¡Abrina esa casa! ¡Abrina esa casa!